Bueno, en la última comparecencia del ministro no tuvimos un buen día. Espero que en este caso podamos, si acaso, dialogar. La descripción del ministro con respecto a su responsabilidad, la política industrial no puede ser más negativa. Estamos en una profunda crisis económica, todos lo sabemos, pero la crisis económica está afectando ya a nuestro tejido industrial de manera muy relevante, en palabras del propio señor ministro. Pero el problema no es solamente la crisis y la afectación del sector industrial. El problema es que la política de ajuste, la política de recortes, principal prioridad del gobierno, está provocando un desmantelamiento de nuestro sector industrial, de tal manera que no es en vano su intervención, de tal manera que apuntamos a ser el balneario de Europa, pero eso que ha dicho usted del debate francés, nosotros estamos muy lejos del debate industrial francés, lejísimos del debate industrial francés. Estamos en una situación, como digo, de peligro de desmantelamiento industrial. Y, mientras tanto, ¿cómo viene el gobierno? El gobierno viene en una situación, es verdad que ha pasado solamente ocho meses, pero en una situación muy llamativa de desgaste, de profundo desgaste, de debilidad y ya lo que faltaba, de división. Porque hoy el ministro ha pasado como sobreascuas sobre un elemento que ha estado durante todo el verano en los medios de comunicación y que no da ninguna información del mismo a la Cámara. La profunda división en el gobierno en torno a una de las políticas trascendentales de este país. Eso tiene que explicarlo el gobierno y tiene que explicar también cómo se ha saldado esa división. Pero en el caso del sector de la minería, el gobierno parece tener una sola idea fija. Es contribuir al desmantelamiento del sector. Ya había empezado el gobierno con mal pie, con su política restrictiva, con su recorte, con su hachazo, con respecto a las ayudas a la minería. Pero a lo largo del verano, con agosticidad y alevosía, el gobierno ha tomado dos decisiones muy graves. La primera de ellas es dirigirse a las empresas para que le digan qué pozo van a cerrar. No, señoría. El planteamiento es un planteamiento dogmático que interpreta la legislación europea. ¿Por qué no hablar del conjunto del sector y de aquellas explotaciones que van a sufrir un proceso de cierre y no plantear, al contrario, como plantea el gobierno, una medida mucho más dura, como es que empresa por empresa se pongan encima de la mesa los cierres, en una carta inédita del gobierno a las empresas mineras? Por si no fuera suficiente, el gobierno también ha indicado ya que lo que decíamos, la oposición era verdad, que no era únicamente un problema presupuestario, que el gobierno estaba dispuesto a amputar al sector minero. Ha dicho ya que el recorte sobre las previsiones del plan para 2012 es del 46%, casi el 50% de la minería española, que no sabemos cómo se va a suplir ese importante recorte, nos lo imaginamos en el balance energético de este país, seguramente con minería de importancia. Y, por otra parte, el gobierno ha sido incapaz de consolidar el diálogo o de apuntar siquiera el diálogo con el sector minero. Miren, en estos momentos, como decía antes, además de parálisis, además de estancamiento del gobierno y de división del gobierno, hay un profundo desconcierto, en el sentido de que no hay concierto en prácticamente nada. En política industrial y, en este caso, en política minera, no hay concierto, ni con los trabajadores ni con las empresas. ¿Cómo van a aparecer nuevos sectores económicos? ¿Cómo va a haber una política industrial en nuevos sectores si en los sectores existentes el gobierno no tiene orden ni tiene concierto? Esa es la situación actual y el gobierno, en nuestra opinión, debería convocar cuanto antes a la comisión de seguimiento y el gobierno, sobre todo, debería rectificar. Yo no sé si este ministro está en condiciones de rectificar, pero debería rectificar la decisión tomada de acabar con el sector minero. Ustedes no tienen ni siquiera apuntados nuevos sectores de la industria española y se quieren cargar los sectores existentes. ¿Qué quieren convertir este país? ¿En qué quieren convertir este país? ¿En un país balneario de bajos salarios y pobreza económica? ¿Ese es el futuro de este país? Yo creo que no se lo merecen los ciudadanos y ustedes ni sirven a los trabajadores ni sirven a los ciudadanos y dan la impresión de que están sirviendo únicamente a la política de ajustes del sector financiero y, algunas veces, no sabemos bien a cuáles, a algunas políticas eléctricas y a algunas empresas eléctricas. Incluso, algunas veces, fotocopiando los propios documentos de las empresas eléctricas. Señor ministro, espero que tenga alguna respuesta a la política energética, a la política industrial y a la política minera, porque hasta ahora prácticamente no nos ha dicho nada. Gracias, señor presidente. Para repetir la misma pregunta que le hice al final de mi intervención, ¿cuándo va a convocar la comisión de seguimiento del plan en relación al tan cacareado plan 2013-2018 que usted ha anunciado en diversas ocasiones y que no acaba de producirse esa comparecencia o esa reunión?